Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada de Nuestra América. El programa de Atilio Borón, como ustedes saben, sábado a sábado, creo que este es el programa número 104. Sábado a sábado hacemos diálogo internacional, por supuesto, junto con Atilio, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y quien les habla, Paula Clachko. Pero hoy tenemos a los compañeros repartidos un poquito por el mundo, como nos suele pasar, porque estamos así metidas y metidos de cabeza en la política internacional. Y tenemos a Atilio y a Marcelo, justamente en México. Fueron allá al seminario del Partido del Trabajo y también a asistir a un hecho histórico, como va a ser la Asunción, este martes, de Claudia Sheinbaum. Primera presidenta, mujer de izquierda, continuadora de la cuarta transformación de este proceso de cambio profundo y popular que se viene dando en México de la mano de Andrés Manuel López Obrador desde 2018. Así que en un rato esperamos poder conectarnos con Marcelo y con Atilio, que están por allá, para que nos cuenten un poco cómo se vive, cómo se respira este hecho histórico que están pudiendo presenciar. Y a Telma, que la tenemos viajando rumbo a Bariloche en este preciso instante. Así que, bueno, le mandamos muchos besos y que ande muy bien, que disfrute su nietita. Y a Fede, que lo vamos a tener más tarde también, en un rato conectado aquí. Y, bueno, como pasa en general, tenemos que elegir, por supuesto, qué temas abordar, porque la Semana Internacional tiene una densidad impresionante. Esta semana transcurrió y sigue transcurriendo la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde tuvimos y seguimos teniendo la oportunidad de escuchar y ver la palabra de los líderes de cada país que conforman, los 193 países que conforman la ONU. Vamos a estar comentando en un ratito algunas cuestiones que pudimos presenciar y escuchar en esta Asamblea de la ONU. Y, bueno, para empezar vamos a agradecer con esta linda canción que tenemos de fondo, que siempre abre nuestro programa de Ana Tijú, con Juan Ayala, Creo en Ti. Y agradecemos, como siempre, a nuestro productor general, Leandro Deza, a nuestra operadora, Florencia Frezza, a Vicente Castro, en las redes, en el streaming, y también a Noelia Giorgi, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Rodolfo Amagui, y a Lalo Recanatini, productor musical. Porque, bueno, como saben, este es un programa que es una coproducción entre la radio de la UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la AM530. Somos radio, por eso nos pueden escuchar, como ustedes saben, en la AM530, pero también en la FM 90.7, que es la radio UNDAV, y también nos pueden ver por YouTube, buscan ahí, arroba AM530, en nuestro canal de YouTube, y ahí nos ven. Y, bueno, y también nos pueden ver y escuchar desde otros puntos de este mundo, sobre todo en nuestra Argentina, por ejemplo, en la FM, Mestiza Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, en la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la radio Achala de Mina Clavero Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche, la FM La Cigarra 96.7 de Salta, la radio Lateral de la Casa Patria de Misiones, la FM La Continua 88.3 del Instituto de Formación Docente del Bolsón Río Negro, y también en la República Bolivariana de Venezuela, nos pueden escuchar en Oyeven y la Radio del Sur, y en México, en la Radio Ilse del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Todos esos lugares, y pueden, bueno, dejar mensajes, ya saben, al 11-3200-0530. Bueno, hoy, como les decía, vamos a contar un poquitito de qué va el programa. Vamos a estar hablando en un ratito nomás de Ecuador, donde están pasando, bueno, bastantes cosas que queremos analizar en profundidad. Vamos a intentar tener la entrevista con Irene León, una compañera que ya hemos entrevistado en otras oportunidades, que es bien interesante. También, bueno, vamos a, ojalá podamos comunicarnos bien con Marcelo y Atilia, como dijimos, para analizar lo que está sucediendo en México, que es bien rico, bien interesante. También vamos a tener otra entrevista muy especial, porque además, hoy, 28 de septiembre, se está realizando en el mundo entero la Jornada Mundial Antifascista en Solidaridad con Venezuela. Y en este mismo momento, allá en Venezuela, en las distintas ciudades, en Caracas, pero también en todo el interior de la República Bolivariana de Venezuela, se están desarrollando importantes marchas, movilizaciones, y en distintas partes del mundo, en distintas ciudades del mundo también. Y bueno, vamos a hablar, una vez más, de Venezuela, porque siguieron pasando cosas, siguen desmontando planes terroristas, golpistas, y además, matamos dos pájaros de un tiro, porque vamos a hablar sobre esto con el vicecanciller Rander Peña, a quien ya hemos también tenido la oportunidad de entrevistar aquí, y él estuvo, ahora está en México, pero estuvo presenciando, participando, de la ONU, de la Asamblea General de la ONU. Así que también vamos a aprovechar para analizar con él algunos discursos de los presidentes o las presidentes o cancilleres en esa Asamblea de la ONU. Bueno, creo que Fede también va a estar hablándonos de la relación entre este personaje nefasto, Elon Musk, y Brasil. Y bueno, creo que también vamos a tener una visita, una visita linda de un amigo de la casa, alguien que también hemos entrevistado, que anda por acá, por Buenos Aires, por Argentina, entre sus múltiples viajes. Y lo voy a adelanto. Se trata de Pablo Vilas, que es un compañero que fue embajador de Argentina en Honduras durante el gobierno de Alberto Fernández. Así que vamos a estar también charlando con él aquí en el piso. Que bueno, la verdad que de paso después lo charlamos mejor, pero el discurso de Xiomara Castro en la ONU fue realmente hermoso. Junto podemos rescatar del de Gustavo Petro, que también fue realmente memorable. Bueno, pero ahora vamos directamente a meternos con la primera entrevista. Vamos a hablar de Ecuador. Vamos a hablar de Ecuador. Y como les decía, para hablar de estos temas, la tenemos a nuestra queridísima amiga, compañera. Ella es socióloga, comunicadora, directora de FEDAEPS, y además es coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, el Capítulo Ecuador. Y se trata, como decíamos, de Irene León. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Acá te saluda, Paula. ¿Cómo andás? Hola, Paula. Qué grato verte. Qué honor estar en tu programa una vez más, como siempre. Qué lindo, ¿no? El honor es nuestro, mío en este caso. Porque estoy aquí, viste que Atilio, Marcelo, varios están allá en México. Así que estoy acá, yo solita hoy para entrevistarte. Y bueno, Irene... Buenísimo, buenísimo. Me encanta estar hablando contigo, Paula. Mucha confianza, porque somos amigas, además. Irene, querida, mirá, queríamos hablar con vos, porque, bueno, realmente están pasando cosas bastante graves en Ecuador. No sabemos bien por dónde empezar. Vos misma me mandaste fotos desde tu casa, donde había incendios, ¿no? En Quito, que es una ciudad tan montañosa, tan bella. Incendios tremendos. Además, bueno, cuestión de las bases militares, los acuerdos con Estados Unidos. En fin, no sé, vos, ¿por dónde querés empezar a contar algo de todas las cosas tan graves que están pasando hoy en Ecuador? Uy, ¿por dónde empezar? Quizá por lo más reciente, que son los incendios forestales de esta semana. Pero, claro, no son incendios forestales que suceden solamente en Quito ni solo en Ecuador. Toda nuestra Sudamérica está literalmente en fuego. Y es un fuego que no es accidental, no es un incidente de la naturaleza, sino que tiene una multiplicidad de factores que pueden explicar esto. Y ahí podemos colocar la especulación inmobiliaria en los casos urbanos, la búsqueda de ampliación de la frontera agrícola en otros casos. En fin, hay una cantidad de factores sin dejar de lado los factores climáticos que, claro, sí están y existen y son relevantes, pero no pueden explicarlo el todo. En el caso de Quito, sí, les mandé a ti y a mis amigos queridos una foto de lo que pasamos esta semana porque se prendió en fuego todo el bosque que rodea la ciudad prácticamente. Y estamos hablando de una ciudad que está en los Andes, a 2.800 metros de altura y que tiene una biodiversidad bastante importante, una biodiversidad que fue destruida en un abrir y cerrar de ojos y sin duda tomará por lo menos 100 años en recuperarse. El detalle aquí es que fueron comprobadamente, o por lo menos eso es lo que está en la línea de investigación, incendios provocados. Y entre la línea de lo que fue provocado, para hacer un enlace con lo demás que sucede en Ecuador, es un sabotaje permanente al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que es un alcalde del Movimiento Revolución Ciudadana. Entonces, todavía no sabemos quién incendió todos estos bosques, pero lo que sí está sobre la mesa es que fue provocado y que tiene este tipo de motivaciones. Entonces, ojalá en un país que vive un proceso intensivo de lo fair, algún indicio podamos obtener que nos permita aclarar esta situación. Pero, tremendo, o sea, todo lo que estamos viviendo en este contexto. Muy grave, realmente, y como sabes, incluso los incendios exceden, ¿no? En la Amazonía en general, que atraviesa los distintos países de nuestra América, acá en Argentina estamos sufriendo también en Córdoba, incendios muy graves, bueno, todos sin duda relacionados con la depredación capitalista. Y bueno, en el caso de Ecuador se mezclan con este también, con echarle la culpa al gobierno de Pavel. Pero, yendo a esta cuestión política, ¿cómo está el clima político de cara a un proceso electoral que le faltan pocos meses? ¿En qué meses es la elección general? ¿Presidencial? En el que reglo del año próximo. O sea, enseguida. Poquísimo. Poquísimo, poquísimo. Bueno, por un lado te quisiera preguntar, ¿cómo está el clima político electoral? Recordemos a la audiencia que estas elecciones son ante elecciones anticipadas, producto de la retirada, ¿no?, del presidente Guillermo Lazo, que provocó que se anticipen las elecciones. Y quería agregar este dato que en las elecciones anteriores, por el cual se eligió a este empresario Novoa, fue asesinado a un candidato. ¿Cómo está ahora el clima político de cara a este nuevo proceso electoral en febrero? Mira, el proceso está atravesado por este tipo de situaciones como la que acabo de describir, y sin duda, además de esta, aparecerán muchas otras de aquí hasta febrero, hasta el día de las elecciones, sin duda. Bueno, ahora, justo hoy, están inscribiéndose candidaturas presidenciales, se han anunciado 17 candidaturas sobre la mesa. Entre esas, hay dos que se consideran como las más opcionadas. La primera es la candidata Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, que, no obstante la persecución política, el OFER, la persecución política, judicial y mediática, sigue siendo la primera fuerza política del país. Y el segundo es el actual presidente Daniel Novoa, que no tiene una fuerza política de respaldo detrás, pero, sin duda, como es parte del consorcio capitalista más potente del país, tiene todas las oportunidades que eso le ofrece. Así que, luego de eso, se clasifican los otros 15 candidatos más. Entre esos, algunos que se identifican con la izquierda y el progresismo, que no llegarían entre todos a sumar más del 5%. Son pequeñas reacciones sin muchas posibilidades. Así que, bueno, ahora se presenta la candidatura de Luisa González, quien justamente debía concluir con su inscripción presidencial hoy. Entonces, en breves minutos, horas, quizá te miramos más noticias de cómo va con esa inscripción de la candidatura. Ajá. Bien. ¿Y vos cómo la ves? ¿Qué posibilidades tiene Luisa? Bueno, en todo caso, como sabemos, también en Ecuador hay primera y segunda vuelta. Las últimas dos elecciones, en realidad, la primera vuelta la ganó la Revolución Ciudadana, primero con Andrés Arauz y después en el 21, ¿no? En abril del 21. Y después Luisa González, hace un año y medio. Y en los dos casos, en la segunda vuelta, fueron derrotados por la derecha toda unida, ¿no? Que pudieron obtener la victoria en la segunda ronda electoral. ¿Cómo lo ves ahora de cara a este proceso? ¿Tiene posibilidades, Luisa, de ganar en primera vuelta? ¿O otra vez se va a repetir la misma historia? Mira, yo creo que el movimiento Revolución Ciudadana, que es el más opcionado, cuenta con entre 30 y el 40% del llamado voto duro de Correa, que es un punto de partida verdaderamente significativo en cualquier parte del mundo. Entonces, parte desde ahí la candidatura de Luisa González y todo dependerá, por un lado, de cómo su movimiento encamine la campaña para promover su candidatura, pero también de diversas circunstancias endógenas y exógenas que pueden incidir en la decisión final. Como lo dijiste, en las dos elecciones anteriores, la primera vuelta, en la primera vuelta con una diferencia significativa a Revolución Ciudadana fue la ganadora, pero en la segunda se juntan todas las fuerzas de la derecha y en la última vez incluso hubo acciones espectaculares, para no decirlos de otro modo, que incidieron en el resultado. Es decir, estamos hablando del asesinato de uno de los candidatos de la derecha, que sirvió como aliví para acusar a Luisa y al Movimiento Revolución Ciudadana de su asesinato, y eso influyó mucho en el resultado final. Irene, te interrumpo ahí un segundito para reforzar esto que decías recién. Hace poco salió a la luz que la fiscal estuvo apoyando, instigando, a que se le achaque la culpabilidad o la vinculación del asesinato a este candidato de derecha al correísmo, ¿verdad? ¿Fue así? Así fue. Inmediatamente, luego del hecho, salieron voces mediáticas y judiciales acusando directamente a Luisa González y a Rafael Correa, que no vive ni siquiera en el país, sino en Europa, como los responsables directos del hecho. Entonces, de ese tipo de factores exógenos depende el resultado de las elecciones de aquí. Además, y sin duda es la pregunta que me tienes, como te conozco, Paula, en Ecuador no corremos solos en las elecciones. Hay una fuertísima influencia de Estados Unidos, del complejo industrial militar y del proyecto geoestratégico de ese país en la región latinoamericana y en el Pacífico. Así que, bueno, nos esperan unos tiempos complicados, pero como dije, aquí hay optimismo, la candidata es buena, el punto de partida también, y esperamos que, ojalá, la campaña también esté a la altura de estos dos elementos de partida y que el país pueda salir adelante, salir de este hoyo negro en el que está. ¿Hay encuestas? Las encuestas dan el primer lugar a Luisa González. ¿Con cuánto? ¿Más o menos? Sí, alrededor de 35, 37. Hoy salieron unas en las que Daniel Novoa está a la cabeza, pero con mucha crítica de que son encuestas de interés. En fin, todas las casas de encuesta que han hecho estudios hasta aquí dan a Luisa González con 35% y más. Ajá. Y decime, Irene, querida, estamos, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Irene León, socióloga y comunicadora. Irene de Ecuador, por supuesto. Irene, la CONAIE esta vez lleva su propio candidato, o Pachacútic llevan su propio candidato, o apoyan a Luisa González, o cómo es la cuestión. Entengo entendido que no, que hubo ciertas negociaciones, pero no prosperaron. Lleva su propio candidato, Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE. Estoy hablando de Pachacútic. Es un movimiento que estuvo en su momento asociado al progresismo y a la izquierda. Después se volvió mucho más heterogéneo y, sin duda, desde la cúpula dirigente, incluso asociado más a la derecha, con alianzas más hacia la derecha que hacia la izquierda y el centro. Así que va con su propia candidatura. Hasta aquí, la tendencia en elecciones anteriores, excepto una o dos, es que recoge alrededor del 3.5 al 4% del electorado. Así que veamos cómo se manifiesta eso ahora. Pero, llegado el caso de tener que acudir nuevamente a una segunda ronda electoral, podemos pensar que Leonidas Issa y su base electoral va a apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana. Mira, yo no podría afirmar eso. Creo que tendrían que decirlo ellos. Hasta aquí, ese sector ha sido uno de resistencia y de oposición a la propuesta de Revolución Ciudadana. De hecho, en el transcurso de este año hubo una suerte de mesa de diálogo entre las disueltas y el progresismo. Y llegaron a una suerte de acuerdos en común. No obstante, ahí podemos identificar un vacío significativo. Es que esa plataforma no empieza reconociendo un hecho de contexto, que es la existencia de la persecución política en Ecuador. Y de que esa persecución política, el OFER, además que es más que la persecución política a un movimiento, afecta el conjunto del proceso político, el conjunto de cualquier perspectiva democrática aquí. Y que eso, para que la izquierda o el progresismo pueda tener una plataforma, tiene que empezar reconociendo ese hecho de contexto. No lo fue. Así que, como un elemento de análisis, desde mi mirada, eso me da un indicio de que probablemente no en la segunda vuelta podrían hacer los mismos acuerdos que ya hicieron antes con la derecha y otros actores. Bueno, qué delicado. Esperemos que ganen en primera vuelta. Y acá va la última pregunta, Irene. Vos hace un ratito dijiste que Ecuador realmente está sumido en un hoyo. Es impresionante porque, bueno, en los años que gobernó, ¿no?, 10 años Rafael Correa, realmente hubo enormes adelantos. Se pueden hacer un montón de críticas, como en todos los procesos, asignaturas pendientes, errores, pero realmente los avances concretos en función de la mejor calidad de vida en todos los sentidos de la población y también de la soberanía de Ecuador como país fueron impresionantes, evidentes, así como en los años siguientes también fue impresionante la destrucción de todo eso y el retroceso enorme. Y este señor Novoa, este empresario, hijo de, bueno, de aquel Novoa, de estas familias de las clásicas terratenientes bananeros, como continuación de Lazo, como en continuación también del traidor Lenín Moreno, realmente ha sumido a Ecuador en una sombra el avance del narcotráfico. Bueno, realmente hay una... es muy lamentable la situación de un país tan hermoso. Y en ese contexto el avance de Estados Unidos y en estas semanas también conocimos, acuerdos, nuevos acuerdos del gobierno de Daniel Novoa para seguir dándoles entrada. Recordemos que Rafael Correa había revocado, terminado la concesión de la base militar de Manta a los Estados Unidos. Bueno, ahora pareciera ser que desde que gobiernan estos señores de la derecha, todo Ecuador se ha convertido en una base militar, además de las Islas Galápagos. ¿Cuál es el nuevo acuerdo? ¿Qué paso se dio en ese sentido que empeora esta situación, que entrega más soberanía y que permite más entrada de militares estadounidenses a territorio ecuatoriano? Mira, cuando ya pensamos que más acuerdos de los que ya se han consignado hasta aquí no pueden haber, puesto que ya Ecuador ratificó justamente el gobierno de Daniel Novoa, el tercer acuerdo militar con Estados Unidos, en el que ya prácticamente Estados Unidos tiene una potestad de acción en aire, mar, tierra y ciberespacio ecuatorianos en todos los campos, con inmunidad diplomática, con aplicación de las leyes estadounidenses para sus desplazados a Ecuador, sus militares y otros cuerpos. En fin, es decir, más que eso ya pocos podemos imaginar. Pero, además de eso, recientemente Daniel Novoa, la semana pasada, pidió que se revise en la Asamblea Nacional un artículo constitucional, el artículo 5, que es parte del cuerpo que define al Estado, es decir, no es cualquier artículo, y que prohíbe la instalación de cualquier base militar o de compromisos militares extranjeros en el país. Entonces, Novoa ha pedido a la Asamblea Nacional que se ponga en cuestión la existencia de ese artículo para abrir a ese tipo de intervenciones en el país. Como digo, aparentemente no parece mucho, puesto que ya Ecuador ha dado, ha firmado tres acuerdos militares importantes con Estados Unidos y hay una presencia significativa aquí, en términos de diseño estratégico y de presencia real. Podríamos decir, ya no hay más, ya están en Galápagos, en el archipiélago y en el continente. Pero este pedido de Novoa para el retorno, la modificación constitucional es importante, puesto que la derecha en Ecuador, desde el retorno al neoliberalismo, está buscando por todos los medios la derogación de la Constitución ecuatoriana. Y eso es lo más grave, es decir, que poco a poco se vayan abriendo brechas para que la Constitución sea invalidada. Y en este caso estamos hablando de una crítica al principio de soberanía, que es uno de los fundamentos de la Constitución ecuatoriana. Hay que decir que esta Constitución es una de las más progresistas del mundo y que paradójicamente estamos en una secuencia de gobiernos neolibertares, libertarios, que es una radicalización del neoliberalismo con una Constitución progresista. Entonces ellos quieren hacer todo para minar las posibilidades de la presencia constitucional. O sea, que toca defender esa Constitución tan interesante, tan buena, tan progresista, que es la Constitución de Montecristi, que fue hecha con un proceso de protagonismo popular, de debate muy importante allá por el 2009, ¿no? 2008. 2008, sí. Bueno, Irene, te agradecemos un montón por este panorama tan profundo que nos das de Ecuador. Te agradecemos una vez más la participación en Diálogo Internacional. Y bueno, pronto estaremos volviendo a hablar, entonces, viendo a ver qué pasa y nos solidarizamos con ustedes. Ojalá que podamos, ustedes con nosotros y nosotras con ustedes, porque bueno, estamos más o menos en la misma sintonía gobernando por los mismos personajes, los mismos intereses. Así que, bueno, no nos queda otra que seguir en la lucha. Te abrazo fuerte, hermana. Así es, querida Paula. Un abrazo enorme. Cerremos filas. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! Lions video amante. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! Papá and 따ela. Col mimicAAAA mejor manera. Represent iron. Cent gradeo en el proceso. ¡Gracias por ver el video! Buscamos la verdad siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 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 Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 500. Seguimos en diálogo internacional, una mirada desde nuestra América. Y paren las rotativas porque acá tenemos una compañeraza que ha arribado a nuestro estudio. Y la queremos presentar. Nos viene a acompañar la queridísima amiga Paula Jiménez, mejor conocida como La Pili. La Pili. La Pila. Ella es, bueno, muchas cosas, es psicóloga y entre otras cosas es la directora de Nodal, la flamante directora de la Agencia de Noticias de América Latina. Es compañera también, por supuesto, fundamental de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Bueno, entre otras muchas cosas, investigadora del CLAE. Luchona. Una luchona, por supuesto, de las mejores causas de la humanidad. ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pau? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Me encanta venir acá. Cada vez que vengo el estudio está más lindo, la verdad. ¿Ah, viste? Impresionante. Qué lindo estar en la radio de las madres. Ay, sí, viste, te da una energía. Ay, la veo a Eve. Ay, Eve. Es como que llénanos de tu espíritu. Así es, así es. Así, con ese espíritu hacemos este programa. Ahí la tenemos a la Eve en la fotito, los pañuelos blancos que siempre nos abrazan. Nosotras abrazamos a las madres y las madres nos abrazan. Así es. A nosotras. Y, Pili, ahora vamos a ir directo porque ya tenemos, estamos conectadas. Vamos a ir a otra de nuestras entrevistas, muy, muy importante, muy central, que es el tema, doble tema, ¿no? Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la ONU, ni más ni menos que con Rander Peña Ramírez. Él es viceministro para América Latina de la Cancillería de Venezuela y es también vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya hemos tenido el enorme placer de entrevistarlo a Rander en nuestro programa y aquí la tenemos hoy otra vez. ¿Qué tal, Rander? ¿Cómo estás? Hola, Paula. Saludos a Pili, a ti, a todo el público que nos escucha a esta hora de la tarde. Qué bueno estar nuevamente por acá. Bueno, qué bueno. Hola, Rander. Acá estamos, viste, las Paulas, Pili. Las Paulas. Las Paulas te vamos a entrevistar hoy porque, bueno, vos estás en México, ¿verdad? Y a Tilio y Marcelo también, la mitad del programa también están por ahí, más cerca tuyo, en la Ciudad de México, esperando la asunción también de Claudia Sheinbaum. Bueno, Rander, querido, queríamos hablar un montón de temas con vos, pero vamos a empezar por la cuestión de nuestra queridísima República Bolivariana de Venezuela, porque antes estábamos comentando que especialmente hoy, 28 de septiembre, se está celebrando en todo el mundo esta convocatoria que es la Jornada Mundial Antifascista en Solidaridad con Venezuela, que también se está desarrollando en la propia Venezuela con una multiplicidad de marchas, movilizaciones enormes. A dos meses de la victoria electoral de Nicolás Maduro, ¿no? Exactamente, y también en el mundo entero. ¿Qué tenés para contarnos de esta jornada de hoy? Hoy es un día muy emocionante para el pueblo venezolano, primero porque celebramos los dos meses de la victoria del pueblo al elegir al presidente Nicolás Maduro, pero además genera muchísima emoción ver el respaldo que desde movimientos sociales, partidos políticos, académicos, expresiones de todo tipo, recibimos el mundo. Desde muy temprano nosotros hemos venido recibiendo manifestaciones de amor, de solidaridad activa y a tiempo con Venezuela, y lo recibimos con mucho compromiso, con mucho cariño, entendiendo que cada una de esas manifestaciones de solidaridad no solamente paga al pueblo venezolano, sino que se ha entendido que lo que pasa en Venezuela indudablemente tiene un impacto en el país y fuera de él. Se ha entendido, se ha comprendido a nivel mundial que hay una gran batalla que se va librando en estos tiempos que han querido, o han trasladado al epicentro del Teatro de Operaciones en Venezuela y por tanto esta es una lucha mundial, una lucha de los pueblos unidos con las causas justas como bandera que elevamos, el pueblo queriente, de paz, de tranquilidad, ese pueblo que a lo largo de todo este tiempo ha acompañado al comandante Hugo Chávez, que ha acompañado al presidente Nicolás Maduro, pero que ha acompañado a las causas justas en todos los rincones del mundo, se ha levantado en favor, en solidaridad con Venezuela, pero lo han hecho desde una causa comprendida, que es que la derecha fascista está actuando, entonces digamos que el día de hoy hay una doble causa en la movilización, uno la victoria y dos la condena de las acciones fascistas que la derecha venezolana ha emprendido no sola, ha emprendido en apoyo y coordinación con los intereses hegemónicos imperiales más horribles y malévolos que en este momento nosotros somos testigos, porque es el mismo, la derecha fascista que en Venezuela actúa y tiene embrión es la misma derecha que mata niños y niñas palestinos en Gaza, es la misma derecha que termina apoyando a Israel y lo termina entendiendo como referente, que es la misma derecha que en este momento está gobernando Argentina, me refiero a mi ley, son exactamente los mismos y nosotros estamos enfrentando a ese monstruo. Hoy te puedo decir, Pau y Pau, que tenemos movilización en 304 ciudades de todo el mundo, en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo al pueblo venezolano y esto indudablemente nos conmueve. Esto fue convocado desde la Internacional Antifascista, recordemos que la Internacional Antifascista ha sido una propuesta que más de 1200 delegados de 97 países en Caracas el pasado 10 y 11 de septiembre deliberaron y acordaron, crear una Internacional Antifascista como un espacio de articulación política entre todos para tener una agenda de acción concreta, para coordinar los esfuerzos de movimientos sociales, políticos, en defensa de la democracia popular, protagónica, la justicia social, los derechos humanos a nivel global. Es un frente de lucha colectiva que no solamente enfrenta el neofascismo en los ámbitos políticos, los callejeros ideológicos, sino que también se ha utilizado el espacio y busca que el espacio se ha utilizado para dar la batalla en las redes sociales, en lo digital, con las herramientas tecnológicas para contrarrestar la manipulación informativa y la guerra multidimensional y cognitiva que nosotros en este momento estamos enfrentando. Así que es un gran día, definitivamente es un gran día para el pueblo venezolano, lo celebramos, en las calles estamos muy alegres. En Venezuela, si algo nosotros podemos indicar que priva la alegría, priva la paz, priva el amor por lo que somos, por lo que queremos y la defensa irrestricta del futuro que todos y todas los venezolanos y las venezolanas creemos que es un futuro de tranquilidad, de esperanza, un futuro que no sea arrebatado por la condición odiosa, maligna de algunos pocos que a costa de todo pretenden acceder al poder político. Me recuerda aquella expresión de unos autores chinos, no recuerdo el nombre en este momento, pero muy famoso a la discusión en los años 90 cuando hablaba de la guerra irrestricta, que la única regla es que no había reglas. Entonces, más o menos, por allí es que anda la derecha fascista, queriendo acceder al político sin ningún tipo de reglas morales, éticas, políticas, sino tratando de arrasar y llevarse a todo y a todos, por el medio no podrán. Fíjate la campaña, que esto es algo que yo quiero denunciar en este programa, la campaña ya casi Venezuela, es una campaña promovida por ellos, pero que además, mira, yo no sé en qué momento, Pau, se normalizó el hecho de que una campaña pudiera ser convocada para recaudar fondos, y que esos fondos tienen el destino de pagar a mercenarios, y que los mercenarios tienen como objetivo matar a chavistas. No sé en qué momento de la insana situación que se ha vivido por parte y promovido por parte de la derecha venezolana, puede ser normal que una campaña tenga este objetivo de matarnos a los chavistas, de pagar mercenarios, de tener esa página abierta. Por favor, yo le pido al pueblo argentino que se metan, para que ustedes vean de lo que es capaz la derecha fascista, se llama ya casi Venezuela, métanse allí, ellos recaudan fondos, y esos fondos dicen, que es para pagar a los mercenarios de Erick Prince, y Erick Prince dice, sigan recaudando fondos que estoy esperando que llegue una cantidad de dinero, porque con ese dinero voy a ir por los chavistas. Yo no sé en qué momento esto se normalizó, pero es lo que ha normalizado la derecha venezolana, pero también es lo que el mundo se ha dado cuenta, y por eso estas acciones de solidaridad con el pueblo venezolano, a la cual agradecemos. En Argentina también han habido jornadas que además tienen un propósito de solidarizarse, que lo agradecemos mucho, pero tiene un propósito además que yo creo que es más destacable, que es organizarse en función de emprender una lucha en contra del fascismo. En este momento, más de 90 países en todo el mundo están conformando el internacional antifascista, el capítulo de cada país. Y eso es algo muy importante, porque son los pueblos que nos estamos organizando en función de derrotar a un enemigo común, que es el enemigo de la vida, que es el enemigo de la especie humana. Ellos no podrán, solo si nosotros estamos unidos, no podrán. Así es, así es. Recordemos a la audiencia que este señor que mencionaste recién, Eric Prince, es el fundador de la principal empresa de corporación militar privada de mercenarios Blackwater, que ahora se llama Academy, y que él mismo sale con su carita a recaudar fondos para pagarle a los mercenarios para invadir a la República Bolivariana de Venezuela. Así que, bueno, la derecha no se anda con chistes y cuando decimos fascismo, es fascismo, ¿no? Se trata ni más ni menos que de la vida o la muerte de Venezuela y después de Venezuela vienen por todos y por todas las causas, las luchas populares y los gobiernos progresistas y los y las que luchamos en el mundo entero. Así que es bien importante. Acá Pili te quiere hacer una pregunta. Sí, Rander. En relación a esta jornada de lucha, ¿no? Siempre Venezuela invitando a la ofensiva, ¿no? Impresionante cómo se ha desplegado por todo el mundo. Aquí en Argentina está habiendo intervenciones en distintas provincias de todo el país, una intervención federal. También un poco para lanzar la voz y esto que decía Paula, es fascismo, ¿no? Y se me venía esto que está pasando en el Líbano y Palestina, por supuesto, ¿no? Estas últimas ofensivas y ahora recientemente también el asesinato del líder de Hezbollah, que ahora no me voy a acordar. Más rala. Más rala. Que, bueno, dan cuenta también de que el imperialismo no tiene piedad, ¿no? Y de que es tan decisiva la batalla en Venezuela que tiene que ver hasta incluso con la defensa de la región como un territorio de paz, ¿no? El nivel de donde están llevando la ofensiva con Venezuela, esto que decías de María Corina Machado y toda la oposición. Entonces, para entrar un poquito en el tema de la ONU, quería preguntarte cómo viste el panorama en relación a lo que fue la discusión de Venezuela, el posicionamiento particularmente de Boric, que, bueno, fue muy contundente y muy, obviamente, sesgado por su posicionamiento reformista. Pero quería hacerte que nos des un panorama de cómo estuvo la participación de Venezuela ahí en la ONU y qué viste. Bueno, Venezuela, a través del canciller Iván Gil, quien encabezó la delegación en el país, tuvo más de 70 reuniones durante los cinco días que lleva las Naciones Unidas. Nosotros recordemos que la derecha nacional tenía como objetivo esta semana tratar de generar un estado de presión total y la verdad no lo lograron. La verdad, ellos, el único elemento, instrumento, verdaderamente o medianamente eficiente que tienen es manipular y mentir a través de las redes sociales. Cuando tú contrastas lo que ellos dicen con la realidad, se les cae el argumento y se les cae la careta. O sea, la verdad es que no tienen más apoyo que un buen equipo de redes que viralizan sus contenidos, naturalmente apoyados por los dueños de cada uno de estas corporaciones de la comunicación. Porque lo que terminó pasando fueron algunos discursos desoídos entre esos, el del señor Bori, que nosotros respondimos contundentemente lo que creíamos porque además... Leímos tu Twitter, Vicante. Porque además el parte... Sí, pero es que además es un irresponsable parte del elemento de su condición de joven latinoamericano y de izquierda. Así se define, así se caracteriza para emprender una campaña y un mensaje odioso hacia el pueblo venezolano. No lo podíamos permitir. El pueblo venezolano se respeta, tiene quien lo defiende y lo ame. Y nosotros no podemos venir a escuchar las andeses de quien tiene un discurso preestablecido porque lo ordenaron ese discurso. Nosotros a través de la red Telegram dijimos lo que pensábamos de ese discurso así como de otros y nosotros lo mantenemos. Para hablar de Venezuela este tipo de sujetos tienen que lavarse la boca primero. Y nosotros lo dijimos con la dignidad de todo un pueblo. No espera menos de sus líderes o de quien lo representa. Y nosotros no podíamos dejar pasar el hecho de que él alegremente pudiera hablar del país. Pero es un discurso desoído. Fíjate que cuando tú haces una revisión de todos los discursos de las Naciones Unidas solamente unos pocos hablaron de la situación exactamente de la misma manera. Es decir, tenía un guión preestablecido que le dijeron habla de esta manera y en algún momento el discurso metes el tema Venezuela. De resto, se quedan cada vez más solos. Es un tema localizado, focalizado con, insisto, una altísima viralización de su propio contenido para tratar de generar ese escenario de comunicación comunicacional de abrumador y para tratar de establecer una matriz de opinión. A ellos muy poco les importa la verdad. Ellos trabajan por la percepción. Ellos tratan de que sobre Venezuela recaiga una percepción de caos, de conmoción, de que nos estamos matando entre los venezolanos cuando no es así. Esa no es la verdad de Venezuela. Por eso es que nosotros insistimos tanto en decirle a todos que bienvenidos a Venezuela para que puedas ver la verdad, para que puedas conocer la verdad, para que con tus propios ojos puedas tú decir lo que has visto en Venezuela. Venezuela es un hermoso país cuyo mayor valor es su gente, es el carácter de nuestros hombres y mujeres. Un pueblo alegre y en revolución. Un pueblo alegre y en revolución, que además nos indigne y nos llena de una impotencia terrible cuando nosotros vemos tantas mentiras que se generan sobre Venezuela. Gracias a Dios, insisto, los buenos somos más, somos miles de millones en el mundo y que buscaremos siempre la manera de que la verdad sea dicha. Nuestra verdad, nosotros tenemos dos verdades que ponemos de relieve y sobre la mesa. Primero la verdad de nuestro pueblo circunstancial, coyuntural, que es la victoria del 28 de julio, pero también nos acompaña la verdad histórica. La verdad de que el modelo y proyecto que nosotros defendemos, promovemos es la verdad, es el proyecto de la felicidad futura para todos y para todas. Es el proyecto que verdaderamente nos ofrece futuro, nos ofrece vida y por eso nosotros estamos completamente decididos de manera irreductible a defenderlo, a defender la voluntad del pueblo venezolano que quiere y abraza a este proyecto político bolivariano. Así es, y además, bueno, en este caso de este señor presidente de Chile que tiene también el caradurismo de hablar de derechos humanos cuando él acaba de, en continuidad con todos los gobiernos de derecha, de reprimir una vez más una movilización del 11 de septiembre en el 51 aniversario de la caída en combate de Salvador Allende y también reprime permanentemente a la población mapuche. En fin, Rander, y lamentablemente una de las plataformas también de ataque a la República Bolivariana de Venezuela es la Argentina, las autoridades, el gobierno fascista o neofascista que tenemos en la Argentina. Por eso, bueno, uno de los ataques también de esta semana como decís vos que pretendieron coordinadamente este grupo de Lima 2.0 empobrecido porque es mucho más, son los países que tienen gobiernos de derecha que son muchos menos que allá por 2017 o 2018. Pero bueno, un grupo bastante nutrido de personalidades aquí de Argentina escribimos una carta abierta a la comunidad internacional justamente denunciando que ni más ni menos que acá el corrupto y desprestigiado poder judicial de la ciudad de Buenos Aires de Comodoro Pi, bueno, acá este es un programa más internacional, pero bueno, los jueces que estuvieron a cargo de esta acción judicial persecutoria y violatoria de la soberanía de Venezuela son los mismos que tratan de avanzar con el loafer aquí. Los del agua escondido. Los del agua escondido, los que avanzan contra Cristina, contra, bueno, todos los realmente para saber de qué se trata, ¿no? quiénes son. Y bueno, emprendieron esta acción judicial en la que intentan pedir la captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ¿cómo les cayó a ustedes este hecho y la respuesta que también tuvieron de una parte del pueblo argentino frente a esta atrocidad? Primero, agradecer a todas las personalidades, agrupaciones, organizaciones políticas, jurídicas, hicieron esta carta, tuve la oportunidad de leerla el día que se hizo pública, pero además tuve la oportunidad de escucharla por parte de la delegación argentina que está acá en el seminario del PT que tomó la palabra precisamente para poder hablar de este tema. Y creo que es una carta contundente, una carta que indudablemente expresa primero la verdad, el criterio jurídico que reviste la carta es, ¿cómo llamarlo? irrefutable. Y desde allí nosotros hacemos eco de eso. Fíjate que ellos intentan utilizar los proponentes de la carta, nosotros pudimos ver que entre los proponentes de la carta está Paula Clacko y María Pilar Jiménez y dentro de la carta ustedes proponen y dentro de la carta ustedes proponen que la ya un momento teniendo problemas de señal. Sí, no te preocupes y también agrego que la carta está encabezada ni más ni menos que por nuestro premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por supuesto Atilio Borón, Estela Calón y un montón, un montón de personalidades, ex embajadores argentinos, Carlos Tomada, Ariel Basteiro, bueno, Carlos Raimundo, un montón, no me acordaba la lista, la pueden buscar la carta en varios lugares, está publicada y entre ellos, por ejemplo, en la página web de la red de intelectuales argentina, bueno, en un montón de lados la pueden encontrar y ver porque, bueno, realmente, además se aprovechan de este acervo nuestro, de este, nuestro legado histórico y de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, lo decimos aquí, desde el arraído de las madres de Plaza de Mayo, como, recordando cómo Ebe quería, nuestra Ebe quería y adoraba a Nicolás Maduro y a todo el pueblo chavista y venezolano, ni hablar a Chávez, y cómo se aprovechan, intentan, intentan usurpar este legado de la lucha por la memoria y la verdad y justicia para aplicar los conceptos de lesa humanidad y eso contra las autoridades revolucionarias en Venezuela, lo cual no tiene ni pie ni cabeza atildándolas de dictadura y demás, cuando justamente los que los acusan son los que aquí son los propios reivindicadores y continuadores de los planes políticos y económicos de la dictadura cívico-militar genocida que tuvimos en la Argentina. Que además están llevando adelante una política de hambreo que llega al límite también de la violación de los derechos humanos, o sea, es tan sádico como que el que lo hace denuncia que otro lo hace, ¿no? Es impresionante el cinismo que manejan. Rander, me parece que lo perdimos. Chan, Chan, Chan. Quedamos hablando solitas. Bueno, igual nosotros podríamos estar hablando solitas horas y de Venezuela mil quinientas horas, ¿no? a ver si podemos comunicarnos de nuevo con Rander, pero sobre todo porque además de hablar de Venezuela y ya Pili le hizo una pregunta importante, estuvo, fue partícipe de primera mano en Washington, ¿no fue? En Nueva York. Es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora me agarro la duda, pero bueno, me parece que en Nueva York. Bueno, A ver, Rander, ¿estás de nuevo con nosotras? Sí, estoy acá, perdónenme, pero es que el tema de la señal se me complicó un poquito. No te preocupes. Les comentaba que en el tema de la carta, yo creo que tuvo una apreciación jurídica irrefutable, pero además una verdad política indudable, que es que hay un uso político del Poder Judicial en Argentina para perseguir políticamente y se establece un precedente horrible, que es que cualquier Poder Judicial de cualquier parte del mundo puede deliberar en función de lo que piense y desde allí hacer de la suya. Entonces, una instrumentalización política de este caso y es horrible, ¿no? Entonces, ahí por supuesto que nosotros respaldamos, valoramos y agradecemos la justa comunicación a tiempo que tuvo esta comunicación que sacó esta carta pública que sacó cada uno de los compañeros. Bien, y lamentablemente no nos sorprende, volvimos al macrismo que también era en ese momento, en esos cuatro años, Argentina se tornó una plataforma de ataque contra Venezuela, ahora van a seguir por la misma senda, pero acá hay un pueblo que los va a intentar frenar junto con ustedes. Rander, te llevo nuevamente porque bueno, decíamos recién cuando se cortó un ratito que además también de hablar de Venezuela, vos fuiste protagonista, bueno, partícipe, mejor dicho, de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, tuviste la oportunidad de ver de primera mano, de estar ahí, de escuchar algunos y algunas de las presidentes, el tema Palestina estuvo, por supuesto, fue el principal tema, creo yo, que flotó en general condenando el genocidio, otros no, tuve la oportunidad, me torturé escuchando a Netanyahu, realmente, el grado de cinismo, es terrible, pero bueno, queríamos saber tu opinión en general, cómo viste la Asamblea, cómo, qué, qué, qué puedes compartir acerca de lo que vos viviste allá y pudiste escuchar y ver. indudablemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas es una tribuna importante para que los países y los gobernantes puedan expresar sus posiciones, el tema de Palestina fue un tema central, nosotros veíamos además cuando intervino 90 mil, a mí Netanyahu, cómo la sala quedó completamente sola, es una reacción que el mundo tiene ante lo que es un hecho inocultable, a pesar de que los medios de comunicación intentan matizar el asunto y es que Israel indudablemente es un Estado genocida y lo condenamos todos y todas, de todas las maneras, de todas las formas, pero lamentablemente tiene con ellos, consigo, lo acompañan, la potencia de turno, los Estados Unidos terminan respaldados de manera activa y en otras ocasiones más silencio, por omisión, terminan también siendo parte de este genocido, entonces de manera, en todos los foros, de manera abierta, Israel solamente respaldado por su amigo el Imperio Norteamericano, ante eso, el resto de los pueblos, el resto de los gobiernos condenamos esta acción que indudablemente está buscando extinguir a todo un pueblo y lo seguiremos haciendo todos los esfuerzos, fíjate que la movilización de Venezuela tuvo como principal objetivo la condena a la acción genocida del Estado chionista de Israel, nosotros sabemos, tenemos la firme convicción de que ese pueblo, el hermano pueblo palestino y la causa palestina saldrá victoriosa. ¿Y qué te parecieron otros, algún discurso que puedas destacar, que te haya llamado la atención para bien, para mal, no sé, algún otro que quieras destacar? Me parece que lo perdimos de nuevo. Sí, bueno, estamos teniendo problemas de comunicación con Rander Peña, les recordamos a la audiencia que estábamos charlando, entrevistando a Rander Peña Ramírez, él es viceministro para América Latina de la Cancillería de Venezuela, vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSV, ahora está en México asistiendo al seminario del Partido del Trabajo y también a la asunción de Claudia Sheinbaum el martes y también venía ahora desde Nueva York donde estuvo participando de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas. ¡Qué agenda! Sí, ¿no? Tremenda agenda, ¿no? Tremendo. Y estar todo el tiempo bueno, con esta situación de asedio también por la vía diplomática que pretenden imponer y que después, como decía Rander, no termina teniendo no termina teniendo peso, no se termina posicionando del todo porque está clarísimo que son maniobras, son maniobras que se llevan adelante para sostener estas formas de apariencia democrática, ¿no? Porque hacen un como sí con la democracia. Y después no les importan los resultados, lo que les importa es hacia dónde ellos quieren dirigir y por eso estas figuras como María Corina Machado que hasta las últimas elecciones negaban la institucionalidad, no ponían candidatos lo terminaban imponiendo como pasó con Guaidó y ahora vuelven al mismo lugar de la misma manera a hacer toda una maniobra de desconocimiento, de denuncia de fraude y de posicionamiento de un candidato paralelo en el cual parece que las instituciones, las leyes, los jueces, si no son un instrumento de sus intereses, los desconocen, los niegan, es una cosa bueno, ya práctica y conocida y bueno, obviamente estar respondiendo todo el tiempo a ese asedido los debe tener, los tiene allá los compañeros en Venezuela permanentemente activos, ¿no? No se puede parar. Yo pensaba estos días que estuvimos, el 29, 30, los días posteriores, esa capacidad de respuesta inmediata de bueno, no, hay que ir a defender Miraflores. Todos los días a la calle. Todos los días. Todos los días. ¿Durante cuántos días? ¿Pilipo? No sé. Sigue siendo. Sigue siendo, no paran. No paran, o sea, es un nivel de movilización popular. Eso no lo muestran los medios, ¿no? Para nada. Claro, que está buena la cobertura que hacen muchos influencers, muchos comunicadores de Venezuela, que es muy valorable, y también de otros países del mundo, que están también dando la voz y mostrando, y muestran los bares, la gente, la vaina, todo el mundo relajado, o sea, no hay, no hay esa violencia que tanto, que tanto dicen. No, y además, bueno, esto, esta movilización permanente del pueblo que es ocultada por las grandes corporaciones mediáticas, por eso acá, bueno, y también ustedes de Nodal, y tratamos de demostrar esa verdad de Venezuela, las comunas, el socialismo real, la lucha, y bueno, y la asfixia que tiene ese pueblo venezolano, que a pesar de esa asfixia, salió a flote y hoy está con una economía reactivada, va a tener una proyección, no sé, entre un 8 y un 10% de crecimiento de su PBI a contramano de Argentina que se va a contraer en un 3%, los números de pobreza acá en Argentina son espeluznantes, un 53%. Y con un bloqueo encima, con un bloqueo en la espalda. Y con un bloqueo y con la guerra que le hacen, realmente, y acá no, acá al contrario. No, acá libertad de comercio, libertad de todo. Sí, y volviendo a la ONU y enseguida nos vamos a una tanda, bueno, ya se nos perdió definitivamente. se nos perdió Rander, bueno, le pagamos un saludo, un gran cariño. Exactamente, porque después la va a escuchar y por su intermedio a todo su pueblo. Pero, bueno, realmente, recomendamos escuchar, esta semana han pasado acá mismo en la M530 varias partes de distintos discursos, distintos presidentes, fue muy realmente lindo el discurso de Gustavo Petro en la ONU, también realmente el de Xiomara Castro, en un ratito por ahí vamos a hablar más de eso con Pablo Vilas. y, bueno, y esta cuestión tan presente de la gran mayoría, de la enorme mayoría de los referentes mundiales y las referentes condenando al genocidio israelí, daba mucha vergüenza, mucho asco escuchar a Netanyahu con un grado de cinismo, el señor de la guerra, un discurso guerrerista acusando, aparte, digo, hay una, todavía algunos se siguen refugiando en que todo aquel o aquella que critica, que osa criticar al Estado de Israel de por sí la tilda de antisemita en un minuto cuando, nada que ver, hay una multiplicidad además de personas de la comunidad judía que en todo el mundo está saliendo. No es una cuestión religiosa, es una cuestión del fundamentalismo al que ellos llegan en su práctica política, ¿no? Es como esta, esta, esta falta de, de escrúpulos, ¿no? A la hora de, de concebir, de llevar adelante un, un programa de gobierno. Yo pensaba, eh, qué, qué locura, ¿no? Y qué, qué difícil pensar en el, dentro de las reglas del juego del multilateralismo, ¿no? Lo que es el poder real que finalmente el poder de veto lo terminan teniendo los cinco que están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Porque si, ¿cómo puede ser que estando la mayor cantidad de los países del mundo a favor de que se detenga la, el genocidio palestino, eh, no, no hay pronunciamientos, no hay orden alto al fuego, no hay acciones de bloqueo, de por qué no hacen, eh, no hacen con las medidas coercitivas unilaterales contra la violación de derechos humanos que está haciendo Netanyahu, entonces, esas son cosas que dan cuenta también de que, eh, hay una, una apariencia de democracia, pero que todo lo que se parezca al antiimperialismo, no, hasta ahí llegan la influencia y los votos de la ONU, ¿no? Sí, sí. En el Consejo de Seguridad. Es muy complejo. Bueno, es una tribuna, como recién mencionaba. Estuvo bueno como lo definió Rander. Es escuchar las diferentes posiciones, las posturas, las disputas, y bueno, y tener muy claro quién es quién y quiénes hablan en nombre de qué intereses. Entonces, bueno, se escuchan también las voces dignas de la humanidad antiimperialistas al lado de las voces que traen muerte y depredación a la humanidad y al planeta. Pero bueno, una cosita más, la verdad que con esto que a mí me hizo pensar, incluso yo vengo de una familia de tradición, de historia judía y demás, me da mucho, mucho asco este genocidio que se está llevando a cabo y que también utilizando, bueno, esta cuestión de mezclar el antisemitismo con el que se atreve a criticar la política del sionismo, entonces, sos tildada antisemita y esta cuestión también que muchas veces se discute y la trajo el presidente Petro, la trajo el presidente Erdogan, la trajo distintos presidentes que tienen que ver con comparar la política criminal genocida que comete ahora el Estado terrorista de Israel que hay que separar del pueblo judío es el Estado terrorista de Israel contra el pueblo de Palestina en Gaza y también en Cisjordania y ahora también en el Líbano de compararlo con los nazis y no es a veces trae cuestiones ¿no? trae cuestiones pero yo creo que es comparable en otra escala claro, bueno, sí, por supuesto pero es un genocidio y además lo que se está en las imágenes solo hay que ver lo transmiten en vivo y en directo no son solamente las más de 50.000 muertos y muertas entre ellos la mitad niños sino también otro tanto de miles que no se sabe cuánto que están bajo los escombros que también están muertas bajo los escombros más, claro todas las calamidades la destrucción son calamidades está el 70% destruido ¿cómo la humanidad puede ser capaz de eso? sí y lo vemos porque a diferencia de otras épocas que por ahí te enterabas después no sé ahora lo vemos y las fotos digo está el 70% de Gaza están en ruinas llegaban el otro día las imágenes muy tiernas de unos nenitos y nenitas educándose en una carpita en el medio cuando asoma es terrible en el medio del derrumbe total todo destruido entonces es no tienen agua no tienen trabajo no tienen escuelas las enfermedades no hay vacunas no hay medicamentos no hay bancos no hay nada y hay entonces es ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? capitalismo salvaje Netanyahu tuvo el tupé de decir que les avisan que son buenos porque les avisan a la población antes de bombardearlos para que se vayan y es sabido y conocido que cuando se desplazan les bombardean mientras se desplazan y en el lugar de destino a donde se desplazaron en los sitios de refugio entonces bueno es un horror y yo creo que sí que a esta altura sí es claramente comparable con el genocidio nazi allá había cámaras de gas como dijo Gustavo Petro acá hay otro tipo de armas que matan de la misma manera teléfonos celulares y beepers y beepers que hacen que no estemos completamente alarmados esto que decía de la verdad y la percepción Rander recupero la verdad no le importa a nadie hoy es la percepción que se percibe y en ese se termina naturalizando que cada tantos reels que vas pasando hay uno de los niños muertos en gasa que o lo vas a mirar no es una realidad es una masacre está sucediendo y no nos queda tan lejos porque yo hago este nexo de esas acciones que el imperialismo lleva adelante en los distintos territorios algunos principales otros secundarios América Latina sabemos que siempre fue el patio trasero de los intereses imperialistas pero con Venezuela no tienen piedad no tienen piedad no les tiembla el buzo no los han dejado respirar es admirable la capacidad de siempre poder responder y salir victoriosos y lo que decíamos también victoriosos y también con iniciativa con ofensiva denunciando al fascismo ahora está me gusta mucho como Nicolás Maduro ha podido posicionar a ha podido posicionar a a Elon Musk ¿no? y decir es Mark Zuckerberg son estos tipos son estos tipos tenemos que mirar quienes son los enemigos de la humanidad nuevos que vienen a apropiarse también de nuestros cuerpos de nuestra subjetividad y a desconocer y a ser indiferentes a un genocidio como el de Palestina ¿no? así es bueno bueno Pili gracias por estar acá seguimos igual no se va Paula Jiménez está acá pero vamos a una tanda y enseguida venimos somos radio y no se va no se va o Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Buscamos la verdad Buscamos la verdad Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la Radio de las Madres por YouTube Activá las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Mirás de nuestra América Bueno y justamente Antes de la tanda Hablábamos de Elon Musk Y eso nos da pie Para la columna de Federico Montero ¿Qué tal? Pero primero los saludamos ¿Cómo estás Fede? Acá te saludamos Pili Jiménez y Paula Clachko ¿Cómo estás? Hola Fede Bueno, qué lujo hablar con ustedes Compañeras ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien Acá estamos El Fede no está en México Está en La Plata Sí, sí Me quedé Me quedé En Argentina Igual Un poquito con el corazón Desgarrado Porque La fiesta que se va a vivir en México Tremenda Es un hecho histórico Que bueno Que podemos compartir también Desde acá La alegría Del pueblo mexicano Ante Cualquier alegría Nos viene bien a nosotros Exactamente Y contar con un proceso Tan virtuoso Como el que se está dando allá Sin duda También es un impulso Para Para los que tenemos Que revertir la situación Bueno Bueno Fede Viste que estábamos justo Hablando de Elon Musk Ahí con Pili Hace un ratito Cómo También Nicolás Maduro Lo supo ubicar Con nombre y apellido A estos tipos Que nos están haciendo Tanto daño A esta aristocracia Financiera internacional Como dicen los compañeros De Y tecnológica Perdón Como dicen las compas Del CLAE Las compas Te damos pie a tu columna Porque ibas a hablar De también De temas similares Así es Bueno Esta semana Se dio a conocer Una noticia Que podríamos decir Arrugó Elon Musk Sería la pregunta Que podríamos decir Porque Veníamos siguiendo El tema En diálogo internacional En particular El enfrentamiento Que Elon Musk Tenía Con la justicia Brasileña Y con el gobierno Indirectamente De Lula Da Silva Recuerdo una columna De Telma Luzani Que explicó La escalada Que había sucedido En aquel país Por la negativa Que Musk Tenía De Fijar Domicilio Legal En Brasil Y entregar Las identidades De muchos usuarios De la red social Antes conocida Como Twitter Actualmente X Que se habría comprobado Y la justicia brasileña Lo quiere investigar Y castigar Que habrían instigado Lo que fue El intento De un golpe de Estado En las vísperas De la asunción De Lula Da Silva Luego de la derrota Electoral De Bolsonaro Ahí se dio Un particular Enfrentamiento Entre La justicia brasileña Que Empezó a Ejercer Una serie De Castigos Sobre la compañía Que conduce Elon Musk A través de multas Para finalmente Terminar Suspendiendo La vigencia De la plataforma En Brasil Se suspendió El uso De Twitter En Brasil E incluso Musk Intendó Reponer El servicio De Twitter A través De una especie De Truco En internet Por el cual Los servidores En realidad Estaban apuntando A otro lugar Diferente Que Brasil Y eso fue objeto De una nueva Sanción Económica Contra La compañía Que conduce Elon Musk Bueno En la última semana Todo parece indicar Que Elon Musk Desencilló Y finalmente Se allanó A la mayor parte De los requerimientos Que le exigía A la justicia Brasileña Para poder seguir Operando ahí Que era básicamente Establecer Un representante Legal De la compañía En territorio Brasileño Y colaborar Con la justicia En relación A todos Estos perfiles Que habrían Colaborado Con el intento De desestabilización Del gobierno Del gobierno De Brasil Cuando fue La irrupción En la plaza De los tres poderes En la capital De Brasilia Esto implica Obviamente Un triunfo Muy importante No solo Para la justicia Brasileña Sino Para el ejercicio De la soberanía De los países De la región Y del cono sur Frente a la pretensión De estas empresas Grandes corporaciones De tecnología De tener Una especie De capacidad De actuar Más allá De lo territorial Y implica también Un reconocimiento De cómo Las presiones Judiciales Y el discurso Público Que enarboló El propio presidente Lula Sobre la cuestión Generaron una presión A nivel de Que los propios Inversores Que sustentan Twitter Presionaran Elon Musk Para que Desescalara el conflicto Porque le estaba Trayendo Consecuencias No tanto Para la libertad De expresión Para el respeto A la democracia Que serían valores Que a nosotros Nos interesan Sino para la propia Rentabilidad De la empresa Que encuentra En Brasil Un mercado Muy importante Para sus operaciones Alrededor de toda Esta discusión Y esta confrontación Se refería también Lula da Silva En la última Asamblea General De Naciones Unidas Sobre este punto Y si les parece Pili y Paula Lo escuchamos Bien Dale Passa Sobre todo Por construir Um estado Sustentável Eficiente Inclusivo Y que enfrenta Todas las formas De discriminación Que no se intimida Ante indivíduos Corporación O plataformas digitais Que se julgam Acima da ley A liberdade Mercado Fue abandonada Por las naciones Desenvolvidas Que voltaron A practicar Políticas Industriales Activas Y fuerte Y fuerte Regulação Da economía Doméstica Bien Bien Se refería Lula Entonces a la necesidad De que el estado Vuelva a recuperar Su capacidad Para regular La soberanía Con eje En la territorialidad Se refería En esos términos En relación Al conjunto De las empresas Y particularmente Decía Lula En el entorno De las empresas Digitales Para garantizar La libertad De expresión Y la no injerencia De elementos extraños A la soberanía Territorial Y también se refería A la oposición Entre estado Y mercado Cuando los países Centrales Hoy están Incitando A volver A articular Estos dos elementos De estado Y mercado Para proteger A sus industrias Pero le proponen A los países Dependientes Que dejen todo En manos del mercado Un pasaje importante Que se leyó Como una obvia Referencia A lo que se está viviendo En el marco De la disputa En Brasil Entre Alexandre Di Moraes Que es el presidente Quien fue el presidente Del Tribunal Supremo De Brasil Y quien encarnó La causa Que se lleva adelante Contra Elon Musk Y en este caso La empresa X Hay que recordar Que el propio Alexandre Di Moraes Cuando desempeñaba El rol De A cargo Del Tribunal Electoral De Brasil En la campaña Que dio finalmente Como triunfador A Bolsonaro Perdón A Lula En las elecciones Contra Bolsonaro Se había encargado Durante la campaña De suspender Varias cuentas De Twitter Bolsonaristas E incluso De intervenir Para bajar Varios posteos Que propagaban Fake news Y que incitaban Al odio Y en contra Del régimen Democrático Para cerrar la columna Todo esto tiene una importancia Obviamente En el marco De la discusión Más general Que estaban planteando Ustedes antes En el programa Sobre la injerencia Que representan Estos grandes magnates De las comunicaciones Y particularmente La plataforma X Sobre los países Que no están alineados Con quien hoy Es el dueño De la compañía En los más Que está alineado Con estas expresiones Del nacionalismo conservador A lo largo Y a lo ancho Del mundo Pero en particular En Brasil Tiene una injerencia Directa en estos días Porque recordemos Que estamos en campaña Para las elecciones Municipales de Brasil Que van a ser Un gran termómetro Respecto de Que tanto ha podido Desde la recuperación Del gobierno De Lula En un acuerdo Muy amplio Que incluye sectores Incluso de centro derecha Para frenar El avance Del bolsonarismo Y recuperar el gobierno ¿Cómo está el termómetro En esa disputa Palmo a palmo Con un bolsonarismo Que sigue vivo En las calles Como se demostró En las manifestaciones Del último 7 de septiembre Y que En este marco electoral Va a ser un termómetro Importante De cómo están las cosas Y justamente En este marco electoral La posibilidad De regular Uno de los principales Instrumentos De lo que ha sido La campaña De la ultraderecha Como es X en Brasil Se vuelve estratégico Así que Todo parece indicar Que hay una Que se ganó Para el lado De los buenos En Brasil Se logró establecer Una regulación Para Elon Musk De la mano De la fuerte Presencia de la justicia De la justicia brasileña El discurso De Lula da Silva Y del PT Para limitar La injerencia De esta plataforma Extranjera Sobre la opinión Pública brasileña Veremos cómo sigue La película Bueno Qué interesante Fede Hay que Sí, claro Tratar de En la medida Que los gobiernos Progresistas Son nacionales Y populares O de izquierda Que tenemos En la región Tomar conciencia De que hay que Poner límites A este poder Que se pretende Erigir Como supranacional Supraestadual Y bueno Está en discusión Ahí, por ejemplo En Venezuela Lo Declamaban A Elon Musk Como un testaferro Del Pentágono Porque está Esta discusión Si Qué es primero Si Luego la gallina Si es El Estado Un instrumento De esta Aristocracia Financiera y Tecnológica O al revés O en Venezuela Creo que fue Tarek William Saab O no me acuerdo Quién Interesante De allá Al revés Lo ponía Como al revés Como un testaferro Del Pentágono Por las vinculaciones Directas Por las políticas Que por ahí El Pentágono Puede llevar a cabo Y este tipo Como una personificación De una corporación Privada Si puede establecer Bueno Pretendiendo pasarse Por encima En Venezuela También se está discutiendo Una ley antifascista Que pretende Poner coto A los mensajes De odio Que son los que Propagan el fascismo Y que conducen A conductas violentas Que no quedan Solamente En el discurso Y en los Mensajes de odio Sino que después Pasan al acto Como nos pasó Acá con Cristina Fernández De Kirchner Que le pusieron La pistola En la cabeza Y por milagro Bueno La bala No salió Y en fin La tenemos Vivita y coleando Y conduciendo A masas del pueblo Pero bueno Digo Se pasa al acto ¿Dónde están los límites? Por eso es muy importante Este antecedente de Brasil Fede Bueno Justamente en Brasil Se pasó al acto Con la ilusión A la plaza De los tres poderes Y la comprobada Complicidad De un sector De las fuerzas armadas Brasileñas Las milicias bolsonaristas Con estos perfiles De Twitter Muchos de ellos Que ahora Trabajan para mi ley Como es el caso De Cerimedo Uno de los principales Impulsores en la Argentina Y director De lo que se llama La derecha diario Que es un activo Militante De las redes Digamos Violentas En internet Por eso Creo que es una victoria En un momento Donde estos nuevos magnates De las comunicaciones Pretenden emanciparse Incluso de las regulaciones estatales Que les permitieron Acumular El poder Y el desarrollo Para llegar a las empresas A hacer lo que hoy representan Que se le pueda establecer Un marco de territorialidad Y respeto a la soberanía Y al marco legal De un país Que si bien tiene Una importancia relativa No deja de ser Un país dependiente Como Brasil Indica un camino Posible a seguir En el marco De las regulaciones necesarias Que acompañen Esa pelea cultural Que vos decías Sobre el rol Que tienen estas plataformas Así es Es interesante Es una cosa Nada más Pero a mí me resultó interesante Una película Que está ahí En una de esas plataformas También imperialistas Pero que usamos Y miramos Se llama No miren arriba La verdad que está buena La recomiendo No sé si la vieron Yo fui a salir a bailar Hoy Paula Podés mirar una película Yo sí la vi Es la que trabaja Con Meryl Streep Sí y Meryl Streep La verdad que está interesante Que hace del profesor Que sabía lo que iba a pasar Don't look up Significa no No miren para arriba Que venía El profesor Anuncia que va a llegar Un meteorito a la Tierra Y efectivamente Eso sucede Pero nadie le cree Nadie le cree Con eso no estoy respondeando Nada Tengo que genero incentivo Para que la gente la vea Porque es muy interesante Lo que acontece Todo el manejo De las redes De todo el manejo Comunicacional Frente a este hecho Tan que ponía en juego La vida de la humanidad Y bueno Y cómo pretenden salvarse Y de qué manera Estos aristócratas Exactamente Hay un personaje Que sería el Elon Musk Claro En esa vida Y que al final De la película No spoilees Tiene algo muy interesante Que no vamos a revelar acá Pero que tiene un giro Narrativo Muy interesante De la película Sobre el final Así que Podemos Recomendar Que la miren No mires para arriba Yo pensaba Fede la voy a ver La voy a ver esta noche Marche en Pochoc Pororo O Pururu Depende Depende de la provincia No pensaba en esto De si no podemos pensar En un plan sistemático ¿No? De cómo La construcción Esta Implantación Del odio No viene Viene de los tanques De pensamiento Está financiado Hay Hay muchos actores Políticos Geopolíticos ¿No? Esto de que Elon Musk Sea la persona Que se ve Demuestra que hay Una red Detrás de esto De una forma Mucho más sutil De implantar Ideas como el No te metas O como el enemigo Interno ¿No? Incluso De generar condiciones Para el pase a la acción Entonces decían No podremos estar Hablando también De un plan sistemático Y en este sentido El poder dar Precedentes Que Brasil Siente precedentes De un Stop De una alerta Ante esta A este tipo De prácticas Que constituyen Subjetividades Que orienta A las personas A actuar Y a pensar De determinada manera ¿No? En lo que sería La guerra psicológica Muy sutil Muy sutil No es Claro Sí es verdad Porque lo habían Lo habían suspendido A Donald Trump De la red social Twitter Por su discurso De odio Cuando Twitter Vende Sus acciones Y lo compra Elon Musk Que está Lo vuelven a verificar De acuerdo con la línea De Trump Y Bannon Lo vuelven a restablecer A Trump Y se potencia Twitter Como una especie De cloaca Que propaga Todos estos discursos De odio Y el límite Que encuentra Paradójicamente Por un lado Es la voluntad De un gobierno Como el de Brasil De Lula en Brasil Que necesita Combatir eso Para sobrevivir Políticamente La acción De la justicia Brasileña Para hacer respetar Digamos La soberanía Y yo insisto Los perjuicios Económicos Que podían derivar De la exacerbación De ese conflicto En un mercado Como el brasileño Que no deja de ser Importante Para Twitter Y ahí me parece Que hay una clave Porque si hubiera Una coordinación Regional De una política Así Brasil Es un mercado Importante Para Twitter Pero mucho más Importante Sería el mercado Latinoamericano Incluyendo a México Y todos los países Del cono sur Entonces una política Para pensar Quizás también Es la posibilidad De una escala regional De esta regulación Como se discute En otros lugares También Bien Paso un chivo Y con esto Nos vamos a la tanda Que acá Lean Está haciendo señas Desesperadas O si no el chivo No porque Flor me mató Vamos ahora a la tanda Enseguida Enseguida la hacemos Vamos Si querés estar al tanto De todo lo que pasa En el mundo Y la región No dejes de visitar Nuestra nueva página web Observatorio Del sur Global Punto com Suscribite a nuestros Newsletters Diarios Y recibí en tu mail El panorama Global Semanal Observatorio Del sur Global Seguí a la radio De las madres Por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite A nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Y suscribite Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre 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 Bueno, estamos en la última parte de Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Voy a anunciar esto que dije hace un ratito, mientras charlábamos con Fede, con Pili, porque tiene que ver con estos temas que veníamos hablando. Vamos a seguir charlando de estos temas el viernes con la oportunidad de la presentación de un libro. La dejo a Pili que cuente dónde es, qué libro es, cómo es. Ay, no, pará. Ah, bueno, lo digo yo porque me lo acuerdo. No, decilo vos que no tengo el chivo. El viernes vamos a estar presentando el libro de Lucas Aguilera que se llama Nueva Fase, que remite a la nueva fase del capitalismo y donde se tocan varios de estos temas que hablábamos hace un ratito. Y creo que va a ser en la librería de CICUS, que ahora enseguida les buscamos la dirección a las 6 de la tarde, el viernes 4 de octubre. Este viernes. Este viernes. Ahora, mientras Pili busca la dirección. Y está bueno porque tiene, en estos tiempos que estamos en Argentina, con estas necesidades que estamos teniendo de discutir, debatir, no desde la institucionalidad en la que parece que quedamos encerrados, sino desde lugares de militantes revolucionarios, de cuadros políticos en formación que quieren llevar los destinos de la patria hacia otro lado. Hay que hacerse otras preguntas, ir generando los espacios para la reflexión y creo que Nueva Fase es una invitación a eso. Es una invitación a ver qué está pasando con esto de niños, niñas, que hasta incluso se dice que trabajan en los teléfonos a partir de los 3 años con el uso que hacen. Están produciendo riquezas, cosas como muy jodidas. Imagínense que una de las personas que asesinó a una dirigente chavista en Venezuela, cuando fue posterior a las elecciones, era un niñito de 13 años. Cosas de la subjetividad y de cómo nos afecta la digitalización en un cambio civilizatorio total. Entonces, tener un lugarcito y creo que este libro es un gran aporte para esas reflexiones. Así que acá lo tengo. Es el viernes a las 6 de la tarde en Alcina 685 Cava, que es el Espacio Taura. Ahí está. Espacio Taura. Nos juntamos con Lucas Aguilera, que es el autor. Paula Clachko, que es aquí la conductora del programa. Y Facundo Musiakia, que es el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral del SEBI, que va a estar también haciendo una reflexión. Entonces, siempre es bueno encontrarse a reflexionar y más ahora que tenemos que llevar adelante prácticas, prácticas distintas, ¿no? Es reflexionar para ir a la práctica a hacer cosas que funcionen. Les esperamos. Aparte, es un lindo lugar, un cafecito, librería. Qué bonito. Bueno, y nos llegaron muchos mensajes. Esther de Santa Fe nos dice, queridas compañeras y compañeras de la Radio de las Madres, nos manda abrazo por este valioso programa Diálogo Internacional, que no se lo pierde nunca. Muchas gracias. Marcelo de Arrecifes nos dice, acompañando el programa como todos los sábados, la ONU fue el escenario de múltiples palabras de hipocresía. Hipocresía, y sí, salvando en rossos casos también. Urge de tener a Tropello Israelí, mis saludos de Arrecifes, muchas gracias. Mario de Mataderos nos dice, Paula y equipo Diálogo Internacional, buenas tardes. Hoy con vos, solo en el estudio del programa, saliendo excelente como siempre. Ahora escuchando a Irene León sobre Ecuador, un programa para enterrarnos de lo que pasa en otros lugares, porque los medios hegemónicos ocultan. Muchas gracias. También está el infalutable Roberto Casella, que es nuestro amigo italiano, Pili, no hay programa que se pierda. Dice, me parece que el hecho del asesinato del líder desvolar en Líbano a instancias de Netanyahu con la cobertura de los Estados Unidos durante la 79 sesión en la ONU, es atroz y desafía la credibilidad de la ONU. Sí, realmente vamos a estar abordándolo el sábado que viene, vamos a tener una entrevista especial, porque, bueno, aparte es una escalada en la guerra, bueno, en lo que ya el Papa Francisco hace rato menciona, como la nueva, la tercera guerra mundial, y realmente, bueno, se vienen tambores. Es para el antiimperialismo en la ONU, pareciera, ¿no? Es como que son voces que se escuchan, pero hacen como si no pasara nada y lo atacan. Hay voces de dignidad, pero bueno, después, como decías vos, Pili, los que tienen poder de Beto y los que deciden, bueno, sigue... Justifican esas prácticas y son parte de esas prácticas terroríficas. Y es el imperialismo, ¿no? Es el imperialismo, gatito. Así es. Tenemos el mensaje de Teresa de Córdoba, dice que se comunicó con una amiga quiteña de Quito y que le cuenta que, por suerte, bueno, llevaron las lluvias. Se refiere a los incendios intencionales, terrible. Nos manda saludos. Panados al inmobiliario. Así es, saludos desde las sierras cordobesas. Muchas gracias, Teresa. Mucha fuerza al pueblo cordobés allá. Sobre todo, sí, sí. Que está resistiendo semejante atrocidad y sin apoyo del Estado, ¿no? Lo cual hace que la situación sea mucho peor, así que toda la solidaridad, la abrazo fraterno para allá. Bueno, decir que estás anti-maratea, que hace la colecta. Ay, por Dios. Ay, por favor. También nos llega el mensaje de otra de nuestras oyentes. Rosa Entel nos dice, hola, Paula, excelente la entrevista con la compañera de Ecuador, siempre con alto nivel de conocimientos y compromiso con los ideales de nuestra América. Nos manda un abrazo. También se comunicó Héctor de San Martín, Ernesto Gerardo Alfonso, José Oscar Mira, Ophelia de Zárate, José María, Lucho Paseador, Fernando de Quilmes, Julio de Santa Rosa, Luis Ortiz y otros mensajes que agradecemos un montón. Fede, estás acá, ¿no? Todavía sí, ahí te veo, ahí te veo. Te lo vemos por el stream, por la pantalla. Bueno, nos quedamos un poco con las ganas también de hablar de otros temas que son importantes como México. No pudimos comunicarnos con nuestros queridísimos Atilio y Marce que están allá, pero bueno, obviamente justamente por estar allá y estar ahí participando en vivo y en directo, el sábado que viene vamos a estar abordando, como decía Fede, este hecho histórico, que es después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del comienzo de esta enorme transformación que lleva a cabo el glorioso pueblo de México y que ahora va a tener no solamente, creemos, una continuidad, sino una profundización con lo que llaman el segundo piso de la 4T, de la cuarta transformación de la mano de Claudia Sheinbaum, que tiene realmente unos ovarios bien puestos para profundizar las transformaciones. También el hecho de que sea mujer, ¿no? Le da un aire a una mujer de izquierda que viene a profundizar el proyecto de AMLO, le da ese espíritu que supimos tener también aquí en Argentina cuando una mujer lideraba los destinos de la nación y qué bien que nos iba, qué bien que nos iba. Sí, y además... Las imágenes que están circulando de Cristina en Córdoba, ¿no? Y que decís, bueno, esa potencia, esa potencia femenina mezclada... Cuando está bien usada, cuando es popular. Cuando es popular porque también es verdad que las derechas usan... Se han feminizado las derechas, la cantidad de mujeres funcionarias que tiene el gobierno de Milaí. Y golpistas, ¿no? En América Latina, las Yanináñez, la otra, la de Boluarte de Perú. La de Duarte de Perú. Boluarte. Volviendo a México, un datito sobre cómo están los preparativos y las cuestiones para lo que va a ser el pase de mando. Ya que no está Tilio Contano, Fede. El primero de octubre. Se prepara una gran fiesta popular para mañana domingo en México para despedir a Andrés Manuel López Obrador. Ay, qué lindo. Con lo que se espera sea un recital con muchas bandas populares, incluso exhibición de lucha libre, que ustedes saben que la lucha libre es una actividad muy popular en México. Los distintos personajes de la lucha libre son caracterizados y reciben mucha adhesión, sobre todo los jóvenes y las jóvenes. Y bueno, esto va a acontecer el día de mañana en el centro de México. Una despedida a toda orquesta con una fuerte movilización popular y con un ámbito, con un tono festivo, que me parece que es un elemento importante que destaca a los movimientos populares y que nos recuerda también a lo que acontecía en la Argentina mientras gobernaba el peronismo. La plaza del 9 de diciembre de 2015. ¡Qué plaza! Pero en este caso con un triunfo y no esa actividad con una derrota electoral, sino con un triunfo y continuidad. Y me parece que eso es un elemento importante para estar atento y hacerle un seguimiento a eso. Y el otro seguimiento a hacer dentro de lo que va a ser el contexto de transición en México es la presencia de los líderes internacionales que van a estar allí acompañando a la asunción, sobre todo después de lo que fue en esta semana, el cruce con el Reino de España. A eso quería ir. Contá eso porque es espectacular. Recordemos que para el pase de mando, la asunción de Claudia Sheinbaum, no fue invitado el rey de España, sí el jefe de gobierno, producto de que Andrés Manuel López Obrador había invitado al rey de España a pedir perdón por las acciones de genocidio y demás brutalidades que llevó adelante el Reino de España durante el proceso de colonización en México. El rey se obtuvo de cualquier tipo de declaración o de respuesta siquiera al pedido que había hecho Andrés Manuel López Obrador y eso le valió que no se extendiera la invitación al rey para esta celebración. Y generó una polémica, sobre todo con la derecha española, que fue de algún modo abordada en las últimas mañaneras por Andrés Manuel y también por Claudia Sheinbaum, de manera más sutil, más indirecta, pero marcando que la posibilidad de reconocer lo que había sucedido en el pasado y abrir la posibilidad a un perdón es también parte de una reconciliación que los países se deben para restablecer la verdad histórica. Así que en ese contexto también de quién va a ir y quién no va a ir y cómo se va a ir organizando en términos políticos los apoyos al gobierno de Claudia Sheinbaum también va a haber que prestar atención a eso. Va a decir mucho de qué tono va a tener el gobierno de Claudia. Y esto, la verdad que lo de esta saga, esta telenovela con el rey fue espectacular porque también pone blanco sobre negro esta política, esta postura soberana, descolonial, que es muy importante. Es un ejemplo muy importante. Y aparte también rayan el ridículo porque es como vos decís, también en esa carta que escribió López Obrador pidiéndole no solamente al reino de España, sino también al jefe de estado del Vaticano, que es el Papa, también le solicitó a ambos personajes como protagonistas de la invasión europea, cruenta, salvaje, genocida, sobre Nuestra América. Le solicitó a ambas autoridades que pidieran perdón. Y el Papa Francisco lo hizo, sin problema, como hizo Néstor Kirchner cuando en marzo del 2004, ese glorioso 24 de marzo del 2004, entrando a la ESMA, recuperándola como lugar de memoria, pidió perdón en nombre del Estado argentino por los crímenes de Estado cometidos contra nuestro pueblo. Y bueno, y obviamente que, digamos, si tuvieran un poquito de altura, también tendrían que haber hecho lo mismo. Aparte, no es esa persona, ¿no? No es este... En ese momento era el rey Juan Carlos, ahora es el hijo, ¿no, Felipe? Pero digo, asumiendo que incluso ni siquiera son ellos mismos, ¿no? Ellos son, bueno, el legado de esos reyes genocidas. Podrían justamente haber asumido esa historia, pedir perdón, reconocerlo, pero no solo eso, sino que Pedro Sánchez también se sumó y entonces la desaira, porque sí fue invitado Pedro Sánchez, la desaira y no va a concurrir porque no invitan a su rey. Así que bueno, es muy lamentable la política española. Admisión de colonialismo. Sí, 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 deja mucho que desear la política española, siguen pensándose como colonialistas totalmente. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de ver ahí quienes... No invitó tampoco, es interesante, Fede, lo que vos decías, no invitó a Dina Boluarte, justamente, una presidenta golpista que no fue votada por su pueblo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero bueno, ya se nos va el programa. Fede, Pili, gracias por acompañarnos, Pili, hoy acá. ¿Querés decir algo? Gracias por la invitación, es hermoso estar siempre, la verdad, en los pañuelos. Te remonta a, bueno, ese espíritu y esas ganas de transformarlo todo que tenían y tienen las madres y que nos siguen inspirando. Así que gracias, me encanta venir al programa Diálogo Internacional. Gracias, Fede, gracias, Paula. Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros. Y, Fede, te invito a que cuentes vos que estás ahí en la militancia universitaria también, que cuentes que este miércoles terminemos con esto, si querés, rapidito, invitando a la marcha. ¿Cómo va a ser, Fede? Bueno, sí, este miércoles vamos a llevar adelante una movilización en defensa de la universidad pública frente al ataque del gobierno de Miley contra las universidades, particularmente con salario de docentes y no docentes. Va a ser una movilización a la plaza del Congreso, donde se espera una presencia contundente y masiva, no solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto del pueblo argentino, porque esta es una pelea que va mucho más allá de la universidad. Así que, a las 17 horas, en la plaza del Congreso, y quienes puedan llegar antes, la convocatoria para las columnas es en la avenida Entre Ríos y Belgrano, para marchar por Entre Ríos y luego ingresar a la plaza del Congreso. Se espera que sea una movida multitudinaria, como fue la pasada, ¿no? ¿Movilización en defensa de la universidad pública argentina? Sí, va a ser una movida seguramente muy contundente. Hay que ver luego, digamos, las comparaciones a veces son difíciles de establecer, porque va a ocurrir en una plaza distinta que la plaza de Mayo, la disposición de la marcha es diferente, pero seguramente sea una convocatoria masiva, y que se inscribe en un momento muy particular del proceso político argentino, donde hay una pérdida de apoyo por parte del gobierno de Milley, hay una avanzada violenta, discursiva, y una avanzada represiva, como lo hemos visto en las últimas semanas, sobre los jubilados y jubiladas, el anuncio de la privatización de aerolíneas argentinas, y en estas mismas horas realizándose un acto de apoyo a Milley, con sus partidarios en el parque Lesama. Así que, bueno, en un contexto de la mano de que se profundizan los efectos económicos del programa de ajuste, también se tensionan los sectores que están en lucha contra el gobierno, y el gobierno saca a relucir sus aspectos, digamos, más duros y más violentos de su discurso. En ese contexto, esperamos que sea una marcha contundente, masiva, pacífica, donde las autoridades del gobierno de la ciudad y de la nación respeten el derecho de movilizar de los cientos de miles que se van a movilizar en Buenos Aires, y de los millones que se van a movilizar ese mismo día, a la misma hora, en todas las provincias de la Argentina, en defensa de la Universidad Pública. Bueno, nos vemos todas y todos en la calle el miércoles. Y a quedarse, a quedarse en la plaza, hasta último momento. A bancar. A bancar. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y como cada... Chau, Lea, chau, Flor, chau, Vicente, muchas gracias por todo, y como decíamos, cada sábado, hasta la victoria, siempre.